¿Qué es el padre Rogelio? ¿Qué es el padre Rogelio? ¿Qué es el padre Rogelio? Bueno, realmente nosotros lo que estamos solicitando es la concesión de explotación, eso no nos permite hacer nada, simplemente pasar al estudio medioambiental que posteriormente entonces tendríamos que presentar para ver si realmente se puede hacer como nosotros lo estamos planteando, que sin tocar las aguas del río, una minería subterránea y sin usar ningún tipo de química. La gente tiene derecho a defender las aguas, al igual que yo lo hago también, y tiene derecho a que los recursos que pueda generar ese tipo de minería, pues se queden en las comunidades donde está para que sirva de desarrollo. Ustedes tienen alrededor de otros 10 permisos de exploración en la República Dominicana, ¿cómo va eso? Casi todos son en San Juan de la Maguana. Habían 12 en el Cibao que no estamos haciendo nada en esa parte porque estamos centrados en este yacimiento, como tú mencionaste, en Romero, en Londo Valle, en el municipio de San Juan de la Maguana. Estamos centrados en ese yacimiento que tiene aproximadamente unos 3 millones de onzas de oro y covo. La cuestión es que la gente también acusa de que eso es como robarse el oro dominicano, algunos dicen, llevarse los recursos minerales de la República Dominicana. ¿A usted como dominicano no le da, no cree que realmente se puede afectar la cordillera central, el abastecimiento de agua por años del país? Bueno, yo, como tú dices, soy dominicano y soy sanjuanero y nunca apoyaría un proyecto que vaya a contaminar las aguas de mi provincia o que vaya a hacer daño. Al contrario, tengo 11 años estudiando este proyecto y sé su característica. Ahora tenemos que pasar al estudio ambiental para demostrar que realmente la teoría de la empresa, pues es factible convivir la minería con el medio ambiente sin tocar las aguas. Finalmente, ¿qué harán ustedes con esa denuncia como empresa? ¿Qué harán con esa denuncia que ha hecho el padre Rogelio? ¿De qué manera actuarán? Hasta ahora la empresa no ha tomado ninguna decisión. Lo vimos por primera vez aquí en el gobierno de la mañana y realmente no tengo nada que decir al respecto. Creo que sigo diciendo, eso es fundamentalismo y protagonismo de él para hacerse sentir basado en los problemas quizás, por ejemplo yo, de su traslado a Colombia y todo ese tipo de... ¿Ustedes influyeron de alguna manera en eso del traslado a Colombia? La empresa, pues, no tiene nada que ver con el padre Rogelio, ni en bien ni en mal. Ok. Gracias. 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 Gracias.